Y así comienza la presencia de verdad. Y así comienza la presencia de verdad. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera visitarme. Nadie puede consolarme en mi aflicción. Desde el día que me fuiste, siento algo que hace de mi pecho. Es imprescinta que has hecho de mi pobre corazón. Y así comienza la presencia de verdad. Al verme sola, el otro día también se fue. Y sin embargo, yo siempre te recuerdo. Con el cariño santo que tuve para ti. Y así comienza la presencia de verdad. 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 Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que está esta noche acá. Para mí es un honor y es una felicidad terrible cantar en este lugar. Primero porque soy nacida acá. Tengo todas mis raíces en este lugar. Y realmente soy una apasionada del tango. Y bueno, yo siempre digo que este país es el país del tango, pero no de tangueros, ¿no? Siempre nos vamos a cantar de arriba y chulo para allá. Los que estamos en el ruedo, los que andamos en la noche. Pero yo quiero elegir y elijo y voy a seguir eligiendo. Mil vez querido del lugar donde he nacido y donde he vivido, donde he crecido y donde he trabajado. Así que para mí esto es una emoción terrible. Le agradezco infinitamente al señor Julio Lagarra, que me dio esta fecha. Y a mi compañera y amiga, gran persona que la amo, que se llama Gaby Díaz. Así que que bueno, seguimos con un valesecito. Y bueno, espero que disfruten de esta noche como yo. Gaby Díaz. Gaby Díaz. Gaby Díaz. ¿Quién fue el gancho que no la quería? Los soldados de cuatro muerteles suspiraban en la solvería. Le cantó el pagador pasondero con un dulce que ríe de mi muera. En la reja que olía a café, en el barrio pionista de amena. Con el alma te quiero volver a, y algún día te trajes el día. Por favor, amor, te irá a la guitarra, la guitarra de Santa Lucía. A ver las malditas, todos juntos vamos. La llevó un pagador de la valle cuando el año cuarenta moriría. Ya no alumbra sus ojos celestes, la parruquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas rosas a cantarle miradas al cielo. En la noche de la luna fría, los jardines lloraban un deseo. Y volvió un pagador marroquero con un dulce que ríe de mi muera. En la reja que olía a pastiles, en el barrio que olía a la vela. Por el alma te quiero volver a, y algún día te trajes el día. Oh, lloraba por ti la mirada, la mirada de Santa Lucía. Ahora va a venir alguien a quien van a otorgarle el 26 de junio en Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el premio Amosorzal. Por favor, Rodolfo Bessi, te convocamos a ir en el escenario. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que a nombrar, con sus pálidos reflejón, a horas de dolor. Y yo quise un rezo, siempre se vuelve a ir en primer amor. La primera calle donde hay en primer amor. La primera calle donde hay en primer amor. Suya en mi vida, tu sueño y querer. No puedo morir a olvidar de las estrellas que con indiferencia hoy deben volver. Con la frente marchita, las tiemas del tiempo plantean lo que hicieron. Sentir que es un sombrero en la vida, que en veinte años no es nada, que en febril la mirada se agarran en las sombras, te busca y te nombran. Y con el alma aferrada a un dulce recuerdo, porque yo no cambié. Tengo miedo de recuerdo, con el pasado que vuelvo a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de recuerdo, con el pasado que vuelvo a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches, que en palabras de recuerdo, con el caderno en mi soñada. Pero el viaje no te huye, tarde o temprano me tienes un altar. Si aunque lo lindo, que todo el cruce, que haya matado mi vida y deseo, cuando me condita una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Con la frente marchita, las nieves del tiempo plantean lo que hicieron. ¡Sentí que es un sombra en la vida, que en veinte años no es nada, que en febril la mirada, errando en las sombras, te busca y te nombran. Y con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Vivo en los aires querido, cuando yo me vuelvo a ver, no habrá más penas ni olvidos. Dicen que nadie es profeta de su país. Pensar que empecé a cantar a los seis años y anduve por las peñas de Quirme porque cantaba folclores. Lo que nos costó llegar aquí hoy, siendo profesionales porque estamos en la televisión, porque cantamos en la abril de mayo, en las grandes estanterías. ¿Qué les quiero decir con esto? No es un reclamo. Simplemente que estoy muy feliz porque aparte acompañada por dos amigos, que siempre en los shows agregamos algún músico más. Y estoy muy feliz porque estoy en mi ciudad de Quirme, me crié en Quirme, mis mejores cosas, mi primer novia, mi primer partido de fútbol, mi primer baile, mi primer canto. Estoy muy feliz, aparte por Mary, porque acá hay mucha gente que ama a la mujer. Y bueno, que aún no le amen la mujer y los hijos, yo creo que es lo mejor que a uno le puede pasar. Sinceramente, a todos, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. ¡Vamos! Cada vez que te tengo en mi brazo, que me miro en los ojos y escucho tu voz, que pienso en mi vida en pedazos, el papo de todo lo que hago por vos. Me pregunto por qué no termino con tanta manura, con tanto dolor. No tengo de ti un porqué, no cierro del pecho de este amor. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si me metís una vez, no sé si me metís otra vez y por besarme a mí. ¿Por qué? Yo te vuelvo a besar, yo te vuelvo a besar a que me hagas sufrir. Yo sé que tu amor venida, me lapro de mi vida y mi pensión. Y por qué me atormento por vos, me asco que un poco se peor en tardes. ¿Y por qué con el alma en tu pedazo me abrazo en tu preso si no me querés? Yo no puedo morir, como digo no sé, lo comprendo con toda la razón Si al mirar tan solo recibo, la marca narice de ti es vacío Si tu madre no es un sobrito, toda mentira mentira a tu amor Si porque de tu amor necesito, si en el sol encuentro martirio y dolor Porque me puse, me puse y me merece si no me puse, me puse y me puse de ti Porque yo, no te puedo abrazar, yo te puedo abrazar lo que me hagas a mi Yo sé que tu amor utiliza en la cruz de mi vida y tu inversión ¿Por qué me atormento por vos y mi angustiuno se me va cada vez? Mi hijo me rompe en un pedazo de un brazo a tu brazo si no me querés ¿Y por qué con el alma en un pedazo me abrazó a tu brazo? ¡Ay, si no me querés! ¿Estamos pasando fenómeno? Esta es la esencia de tanto con Mérimo Rodolfo D.C. Y llega el momento de la invitada. Dijimos que es de Anderante Brown, concretamente de Buzano. Lo va a interpretar. Será una noche, romance de barrio, sueño querido, qué páginas es. ¡Bienvenida! ¡Adelante, Silvana Mejuto! Yo sé que habrá una noche feliz en mi existencia. Será una noche bella, triunfar de mis amores, cuando el cansancio de mi piel te haga volver. Yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí. Y yo tendré mis labios grisas, más luz, mi vida la buena. Y yo tendré mis labios grisas, tratando de calmar tu pena. La noche que retorne en mi alma, se vestirá con luces brillas. Y mi corazón será tu flor bajo rocío de amor. Por eso es que yo sueño, por eso es que yo espero. Yo sé que a la distancia bendice mi recuerdo. Y alguna vez te vencerá tanto sufrir. Entonces la nostalgia te ha de llevar a mí. Y yo tendré mis labios grisas, más luz, mi vida la buena. Y en cada beso irá. Y yo tendré mis labios grisas, tratando de cruzar tu pena. Y yo tendré mis labios grisas, se vestirá con luces de estrellas. Y mi corazón será un asombrador Cuando los cielos te amo Buenas gracias a todos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy contenta de estar en este lugar Hermoso, como bien dijo Cristina Gracias por la presentación, Cristina Soy de Bursato, Almirante Brón Les doy las gracias a la gente de la Casa de la Cultura de Quilmes A Muchachos del Sonido, que sin él no sería nada posible A la gente de prensa, que estuvo charlando con nosotros recién A todos ustedes que están acá, a los amigos Así que bueno, vamos a seguir con un más Espero que les guste el Romance del Baño Primero la cita, lejana de abril Lo oscuro balcón, tu antiguo jardín Más tarde, las cartas del pulso pedré Mintiendo que no, jurando que sí Romance de barrio, tu amor y mi amor Primero querer, después un dolor Por culpa que nunca tuvimos Por culpa que le dimos Por culpa que le dimos Pagar a los dos Hoy, mirás, despreciamos Fue porque si que de pronto No supimos pensar Que es más fácil renegar y partir Más que vivir sin olvidar Ceniza del tiempo La cita de abril Oscuro balcón Por culpa que no, por culpa que no, por culpa que sí Mintiendo que no, jurando que sí A todos los vencidas, tu voz y mi voz Trayendo al volver, con tonos de horror Las culpas que nunca tuvimos Las culpas que debemos pagar los dos Hoy, mirás, despreciándome Tal vez en soñar Que amé como poder de tener el dolor De no saber olvidar Hoy estarás como nunca, lejos mío Lejos de tanto llorar Fue porque sí que el despegue Bueno, gracias a Miri y a Rob por invitarme Muchas gracias a los dos Gracias a estos dos maravillosos músicos Que además son maravillosas personas Y gracias a ustedes Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y nada más. La propuesta de Mel Montt y Rodolfo Dessy. Con invitados de lujo, ya vemos. Vuelven las guitarras al escenario. No vamos a tanda, ¿eh? Vuelven las guitarras al escenario. Vamos a seguir disfrutando. El tango cantado. Gracias, Tony Gallo. Lo aplaudimos. Llega Miguel Marina. Aplausos para él. Y ahora decimos, Mel Montt, por favor, tu turno. Quiero entregarte el micrófono. Gracias por esta noche. Muchísimas gracias a vos. Bueno, ¿cómo se está pasando, bien? Hoy voy a decir, ¡Viva el tango! 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 Casero de Texas Te acordás hermano La antigua noche sobre la tierra Cuando un tren cercano No dejaba venga Raras añoranzas Bajo la templanza Suave de rosar Todo fue tan simple Claro como el sueño Dulce como el cuento Que también se sienta Como el abuelo Cuando en el pianino De la sala oscura Sangraba la puerta Ternura de un par Revivió Revivió En las noches Dormidas en el piano Al cúmulo Sutil Del mano En el paladón Del abuelo Vendrá Llamalo 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 Viviremos El cuento lejano Y al cúmulo Sutil De su mano El paladón Del abuelo Vendrá Barrio de mejano Nacero Nacero en perteja De agua Nacero en perteja Al cúmulo Al cúmulo Al cúmulo Sutil De tu mano El paladón Del abuelo Vendrá Llamalo 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 El cuento lejano Y en el acero Llamalo Del grano En el acero Llamalo El cuento lejano Llamalo 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 Del abuelo El cuento lejano El cuento lejano Chicas, ¿ustedes me han? Mi tía, mi tía, mi tía que es mi mamá, que se abrió en el barrio, mis compañeras de trabajo, una cosa maravillosa estar acá. Fue mejor que hacer con un trato que se llama Remoción. Porque esto es lo que me causa a mí cantar acá, y lo que es que cantar acá es lo que me ha puesto. Vengan a ver que entraigo yo, esta unión de notas y palabras. Es la canción que me incluido, la educación que anoche me acumulaba. Es por estar por la puerta de esquina, por el que vive una emoción que no domina. Quiero cantar por este sol, que cada vez más dulce se notó. En cuanto la ilusión de noche no escuché, con respuesta de emoción, con cosas de mi ayer. La barra en que nace, la reca y un barral, la vieja, bellecita y el rosal. Su acerco es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en su edad. Su acerco es el compás que vive en su edad. No tiene protección, no tiene protección, no quiere ser brutal. Se llama tango que en la ciudad. En la continuidad que esencia de tango, es momento de Rodolfo Bessi. Su acerco es el compás que vive en su edad. Con siempre, no es cierto que me voy muriendo por tu olvido lentamente, ni en el frío del frente, tus besos no dejarás. No sé que mucho me has querido, ya no tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido, mucho más que aún no sé por qué te he perdido. Poco sé por tu peperón, acudado de que toda mi vida, hoy que estás peor de mí, ha conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Poco sé por tu peperón, acudado de que toda mi vida, hoy que estás peor de mí, ha conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Por mi culpa, por mi culpa perdiste, por qué tanto me quisiste, no sé que me perdonarás. Poco sé por tu peperón, acudado de que toda mi vida, hoy que estás peor de mí, ha conseguido olvidar, soy un pasaje de tu peperón. ¡Poco sé por tu peperón! 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 Y ve, triste me decías que en esta soledad no vuelve más en alma mía. Y ve, cambiándote mi dolor, que estoy cansado de llorarte, de sufrir, de esperarte, de abran siempre a solas, con tu corazón. Y ve, triste me quiera tanto, aunque si no vienes hoy, hoy habría un mar de llanto. No, no puede ser que siga así, con este amor clavando a mí, como una maldición. No, no supe comprender tu desesperación, y alegreme al que enana de otro hombre, solo y triste me encontré. Cuando me vi, tal de chico en un gallo me lo ve, sus ojos al gritar estar igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi pepe. Y oye tu voz que muere a mí, en esta tarde, ven, triste me decías que en esta soledad no vuelve más en alma mía. Ven, cambiándote mi dolor, que estoy cansada de llorar, de sentir, de escucharte, y de abran siempre a solas, con mi corazón. Ven, ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, hoy habría un mar de llanto. No, no puede ser que siga así, con este amor clavando a mí, como una maldición. Gracias. 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 Gracias.